Amor es vida Hoy cantando, este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, alegre estoy, cantando Hoy cantando, este es el día que hizo el Señor Por los caminos áridos del mundo Busco la huella de un amor feliz Soy peregrino, soy vagabundo Un cielo eterno, brilla hoy en mí Hoy peregrino, soy vagabundo Un cielo eterno, brilla hoy en mí Alegre estoy, alegre estoy, cantando Hoy cantando, este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, alegre estoy, cantando Hoy cantando, este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando, este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando, este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando, este es el día que hizo el Señor ¡Gracias papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!